Al cumplirse una semana de los hechos violentos ocurridos en la capital del estado, voces ciudadanas llaman a combatir las balas con letras. El colectivo Barrio Corazón lanza un llamado para que se modifiquen los esfuerzos y se apueste más por la cultura literaria, así como el fomento a la lectura en el país, en vez de permitir la difusión de narcotelenovelas o de series relacionadas con el narcotráfico. Que nosotros ya hemos estado insistiendo, que es a través de la cultura como se va a participar y se va a lograr en muy buena medida cambiar las actitudes, los sentidos de las acciones de los ciudadanos. Es decir, en este momento en el sistema cultural, perdónen el tecnicismo, está orientado hacia la violencia o una muy buena parte del sistema cultural, los narcocorridos, las series de televisión, etc. Lo que nosotros decimos es que hay que sustituir esos elementos del sistema cultural. Arturo Lizárraga, impulsor e integrante de la agrupación ciudadana, aplaudió los discursos en ese sentido de funcionarios estatales y municipales. Sin embargo, pidió que dichos discursos sean llevados a la realidad. Y luego nos hemos dado cuenta que eso que nosotros hemos dicho, luego lo repiten algunos funcionarios. Por cierto, en uno de los periódicos estatales en el debate nos hicieron una entrevista y mencionamos que era necesario para lograr la paz y combatir a la violencia, restituir, restañar el tejido social que está maltrecho. Y eso mismo, exactamente las mismas palabras a los pocos días las retomó el director de seguridad del gobierno del estado. Destacó la importancia de tomar lo acontecido en Culiacán como un aprendizaje para trabajar más por la reestructuración del tejido social que considera aún se puede salvar en Sinaloa. Con imágenes y la edición de Saúl Loaiza, para las noticias TVP, Cecilia Barrón.